Good morning students. El día de hoy, martes, continuamos con nuestras clases virtuales de la semana número 2. Chicos, les digo que el día de hoy vamos a llevar a cabo nuestras clases acerca de clases de adjetivo. En la siguiente diapositiva veremos cuál es la definición de los adjetivos. ¿Qué son los adjetivos, chicos? Los adjetivos sabemos muy bien que es la palabra que va a modificar al sustantivo y por lo tanto va a complementar la oración, ¿verdad? El adjetivo se va a clasificar de la siguiente manera, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Los adjetivos se van a clasificar en adjetivos calificativos, demostrativos, posesivos, numerales e indefinidos. Vamos a hacer ahora la definición de cada uno de ellos. Los adjetivos calificativos, como su propio nombre lo dice, nos van a brindar una cualidad o característica de acuerdo al sustantivo al que se refieran. Por ejemplo, nosotros si hablamos de un niño, ¿no? Yo puedo decir, mi amigo es un niño bajito y delgado. La palabra bajito y la palabra delgado vienen a ser la palabra que está codificando aquí al sustantivo, es decir, al niño. En la siguiente diapositiva veremos lo que son los adjetivos demostrativos. ¿Por qué se llamarán adjetivos demostrativos? Su propio nombre lo dice, van a demostrar en qué lugar o a qué distancia se encuentra, ya sea la persona, el objeto, el lugar al cual la persona se refiera. Puede ser, por ejemplo, a distancia mediana, una distancia lejos o una distancia que está cerca. Por ejemplo, si de nosotros nos vamos a referir a una distancia cerca, digo este, esta, estos o estas. Si me refiero a una mediana distancia, diré ese, esa, esos, esas. Y si me refiero a una distancia que está lejos, diremos aquel, aquella, aquellos o aquellas, ¿verdad? En la siguiente diapositiva vamos a ver los adjetivos posesivos. Los adjetivos posesivos me van a indicar posesión o pertenencia, ¿no? Por ejemplo, si yo digo mi cartera, tu libro, su casa, nuestra cartera, ¿no? ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, si tenemos acá, mi mamá está alcanzando en su pieza. Esta palabra, su, viene a ser el adjetivo posesivo. Los adjetivos numerales, ¿no? Me van a indicar un número determinado. Por ejemplo, en los adjetivos numerales yo puedo tener los números cardinales u ordinales. Si tengo yo, por ejemplo, los cardinales se van a referir a números exactos, a cantidades exactas, ¿verdad? Si yo digo una casa, dos cuadernos, veinte jóvenes. Y si yo me refiero al número, al numeral ordinal, diré primer, el niño está en primer puesto, segundo puesto. También me voy a referir a, por ejemplo, cuando digo cantidades de múltiplo, que viene a ser doble, triple, o alguna partición, que viene a ser mitad, un cuarto, dos tercios, etc. ¿Verdad, chicos? Entonces, también en la siguiente diapositiva vamos a ver lo que son los adjetivos indefinidos. Los adjetivos indefinidos son aquellos que no me indican una cantidad exacta. Puedo decir algún maestro, algunas niñas, ¿no? Me da una cantidad que no, algo como que se dice incierto. Bueno, chicos, cuando ustedes hayan terminado de leer las diapositivas y poder plasmar en su cuaderno cada una de ellas, ya sea a través de un mapa conceptual o como ustedes se sientan más cómodos de repente, de mí, por favor, yo no quiero ser así, porque ya está sintetizado, háganlo, chicos, no hay ningún problema. Una vez que hayan terminado, van, por favor, a realizar el foro que está ahí, dentro del horario de clase. Yo voy a estar supervisando. Y ese foro yo, una vez que yo me esté revisando de quiénes están ingresando, voy a colocar la nota y lo subí en el registro del publicón. Así que, por favor, les pido, chicos, que todos ingresen y todos trabajen. Una vez que hayan terminado, van a descargar la diapositiva donde están las prácticas y tareas. Allí hay prácticas y tareas que van a desarrollar, van a descargar, imprimir, van a desarrollar y las van a pegar en su cuaderno. Cosa que el día que ustedes retornen a clase, yo las voy a calificar. Por favor, andan todo en el tiempo que deben de hacerlo. No quiero que lleguen a clases y digan, mi, no pude hacer la práctica y la tarea. Recuerden que son clases virtuales y deben de trabajar en casa. Bueno, mis amores, espero que todo haya quedado claro. Y si tienen alguna duda, en la plataforma hay un chat que por ahí vamos a interactuar y alguna duda que ustedes tengan de las que saber para aclarárselas inmediatamente. Chao, mis amores.